Este es la nota dura. El expresidente de Acción Nacional, ahora candidato por Morena al Senado por la vía plurinominal. Su nombre es Germán Martínez. Germán, muchas gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Te agradezco, te agradezco de verdad. ¿Qué tal aceitándote nuevamente en el mundo de la política, en los medios? ¿Qué tal este regreso de Germán Martínez? Pues es una nota dura. Yo estaba de comentarista y de repente bájate a la cancha a volver a patear el balón. Es un cambio emotivamente fuerte, pero estoy en paz, en paz interior. Estoy en paz con mi corazón. Estoy en paz con mi conciencia. Estás en paz con tu conciencia. ¿No lo estabas? No quería llenarme de calma, como dice Benedetti. No quería llenarme de calma. Germán Martínez, ha sido prácticamente el nombre que, junto con algunos plurinominales que ha sonado más en la agenda nacional, sorprendió, por supuesto, a Napoleón Gómez Urruti. Ahorita tocaremos el tema más adelante. Pero sorprendió más en el círculo rojo, en la clase política, el nombre de Germán Martínez. Pero yo me quiero ir un paso atrás, un paso atrás. ¿Qué ha pasado con Germán Martínez en los últimos 10 años? ¿Qué hizo Germán Martínez antes de llegar a este momento? Cuando fui presidente del PAN, hace nueve años, que no obtuve los resultados que me comprometí. Renuncié a la presidencia del PAN y estoy orgulloso de ese hecho. Salí y eso se acabó para mí y me dediqué a mi familia, a la que amo entrañablemente, a mi esposa Margarita, a dar clases, regresé a la universidad de la Salle donde yo fui abogado, premié a algunos de mis maestros, les hice algún reconocimiento, es una cosa muy bella en la vida. Doy clase en el ITAM y al ejercicio profesional de abogado. Estuve nueve años ahí y escribir donde hospedan mis letras de manera generosa en el periódico Reforma. En el periódico Reforma, es lo que hiciste los últimos nueve años. Híjole, ¿no te llamaba por ahí, no te seducía la grilla este ambiente político? ¿Por qué? Bueno, pues porque no eras un político más. Eras un político que tenía voz, eras un político que estaba siempre en... Aparecías en todas las portadas, decías una declaración y era muy relevante. Estuviste frente a frente en el tema en 2006 de defender lo que sucedió con Felipe Calderón. Híjole, ¿no te costó trabajo dejar esa vida de tres desayunos, cuatro comidas y tres cenas al día? Tiene su encanto, tiene su boato, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué puedes hacer con el poder. ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Eso sí es lo trascendente. Después de nueve años, pues sí quiero volver al Senado de la República. Quiero ver a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. Quiero que los talentos que pueda tener, que ellos vieron en mí, usarlos en favor de una república y usarlos en favor de las causas y de un cambio que el país está demandando. De aquel pasado, ahora la sociedad reclama un cambio. Y el único peligro ahora es no cambiar. El único peligro es no cambiar. El tema, y qué bueno que subrayas la palabra peligro, la vamos a dejar por aquí anotada. Porque regresa Germán Martínez, no con el Partido Acción Nacional, en donde tengo entendido que tienes muchísimos amigos, es obvio, estuviste 30 años, bueno, estuviste de verdad, sí, casi 30 años en el partido, en donde te rodean muchos amigos. No regresas, incluso se podría pensar que hay una afinidad un poco más de derecha con el PRI, con el propio José Antonio Meade, que seguramente conoces también. No, Dios me libre. ¿No conoces a José Antonio Meade? No, digo, no, regreso al PRI. No, no, no. A José Antonio Meade, claro que lo conozco. No, 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 regresas con Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que ha sido un sismo en la política nacional. ¿Se habla? ¿Es un sismo porque tú estuviste en contra de Andrés Manuel López Obrador? Seguramente has visto cientos de notas recuperando párrafos enteros de la crítica mordaz contra López Obrador, de la manera en la que ejercía el poder. ¿Qué decirle a esos que dicen incongruente? Es inadmisible. Que eso habla de la templanza de López Obrador. Que eso habla de que su propuesta de reconciliación de este país es cierta y es creíble. Y que yo quiero contribuir a que este país se reconcilie. Sea Meade, sea Naya o sea López Obrador, que es el que va a ser presidente de México, el presidente de México va a necesitar reconciliar este país. Reconciliarlo entre los que tienen oportunidades y entre los que les hacen falta las oportunidades. Esa es la principal reconciliación y la que a mí me mueve a dar este paso en favor de él. Y segundo, reconciliar a los que pensamos distinto, a los que tenemos una verdad probable en política. Qué poner en juego, qué debatir, qué argumentar y qué concurrir con el otro. Yo no creo en un México en donde hay unos santos de un lado y unos diablos del otro. Yo creo en México en el que todos somos pecadores estándar. ¿Y esta reflexión de los pecadores estándar la obtuviste hasta hace muy poco? No, la obtuve de Castillo Peraza y ya murió hace mucho tiempo. No, yo sí creo que... Pero la veías como un diablo a López Obrador. La verdad es que el país ha cambiado. Y en ese sentido yo sí quiero apostar por un futuro. López Obrador no tiene los ojos en la nuca, los tiene de frente. Y está poniendo el ejemplo de reconciliar al país con hombres como yo en su lista de senadores. Sí, 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 rumbo al Senado. Quiero que me platiques eso. Yo imagino a un Germán Martínez tranquilamente, tal vez cerrando año, y ahorita me lo dirás cuando fueron los primeros encuentros, tranquilamente escribiendo su columna en Reforma, dando clases, y de pronto un WhatsApp, o de pronto una llamada, un guiño de Morena. ¿Cómo fue ese primer contacto? Las pláticas privadas las voy a guardar un poco en lo privado, pero tengo algunos personajes a los que les agradezco mucho y con los que yo conversé. Gente que está cerca de López Obrador con mucha lealtad y con mucha inteligencia. Abogados respetables como Javier Quijano, personajes importantes como la ministra Olga Sánchez Cordero, o adversarios leales como el que tuve yo en el 2006, Horacio Duarte, el representante del movimiento en el Instituto Nacional Electoral, con el que yo debatí en aquellos años. Gente que conoció de mi trabajo y que yo conocí desde él. Y sí, yo hice algunos comentarios y de repente me llegó.